Nuestros sabios cuentan que la gran mayoría del pueblo nunca salió de Egipto a pesar de ver todos los milagros que sucedieron. El problema era que no solamente estaban esclavizados físicamente, también estaban esclavizados emocionalmente. Ser libres no significa ser lo que se me antoje, cuando se me antoje. Ser libre significa ser dueño de ti mismo. Y ser dueño significa ser responsable de todas las decisiones que tomas. Las buenas te benefician y las malas te afectan a ti y a nadie más. Libertad verdadera requiere de restricción y de reglas. Por eso libertad no es decidir lo que sea, es decidir las decisiones correctas y verdaderas. Para poder decidir correctamente es necesario tener conocimiento y entendimiento de hechos verdaderos y reales de este mundo. Y ahora sí podemos entender por qué tantos milagros en Egipto. Porque esos milagros no fueron para liberarlos físicamente, fue para liberarles las ideas y el entendimiento del mundo. Cada milagro enseñaba una verdad diferente. Y con cada verdad podíamos decidir un poco mejor.